Romero, Fernández, Rodríguez, Gino Peruzzi, se le fue el balón, así nomás, no hay duda alguna, hay falte, hay tiro libre, Fernández, tan cerca de las portadas de los diarios de mañana, gol, ahí lo tiene en el abre lata, llegó, te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas, en el clásico dos contra uno, termina prevaleciendo el espíritu colectivo, dejando la puerta libre para la anotación del gol. Sí, realmente era imposible que no convirtiera.